Todo, aquí hay de todo y la clínica de ontología, con permisito, me regala un minutito, también está abierta la clínica de ontología y esto solo significa que también llegan pacientes buscando atención odontológica. Sí, claro, pero quisiera que hablaran con los médicos. Ok, vamos a ver si nos regalan un minutito, porque es que es importante, hay que decirlo, la tratarse de los dientes y el centro está disponible para esta actividad. En este momento estamos con asambleas informativas desde a nivel central, descentralizado, centralizado, a nivel nacional. Es cierto, y ya que usted lo menciona, ¿continúa este problema? ¿No han logrado resolver nada? Hasta hoy ha continuado la asamblea y ya mañana nos reunimos con la gente ahí en la secretaría para ver a qué resolución pueden dar a nuestras peticiones, verdad, porque ya es bastante tiempo de que no hemos tenido aumentos y ninguna mejoría en nuestro salario y creo que sí nos merecemos porque la canasta básica está bastante aumentada, verdad, y el salario es bien bajo. ¿Y cuántos días llevan ya en esta lucha? Dos semanas. Dos semanas. Continuos. Hoy es el último día y ya mañana vamos a ir a la reunión con la gente de la secretaría. ¿Cómo se llama usted, doctor? Augusto Estrada. Ahora, doctor Augusto, ustedes están en paralización pero siempre vienen a cubrir su puesto de trabajo. Sí, siempre cubrimos nuestro trabajo continuo de las horas que nos tocan y pacientes que vienen con emergencia se les dan medicamentos y si hay que hacer algún procedimiento pues o sea, hay entonces atención de emergencia siempre independientemente de… Claro, sí. Gracias. Pues miren ustedes, no andábamos por esto pero al final los encontramos y está la noticia, los médicos odontológicos están en paralización hace dos semanas, ellos están exigiendo una nivelación salarial oportuna y justa, todo lo profesional tiene derecho a luchar por un salario justo y bueno, a pesar de que hoy es domingo, a pesar de que hoy están en paralización todavía pues están cubriendo su puesto y están cubriendo las emergencias. A oídos de las autoridades de la Secretaría de Salud hay que atenderlos, hay que reunirse con ellos, hay que conversar, hay que negociar porque solo con diálogo es que vamos a poder resolver los grandes problemas de nuestra nación y por supuesto los de nuestra gente. Compañeros, con ustedes.